La verdad es que decir lo de la boda no lo había dicho nunca, es primera vez que yo iba a dar a decir que se va a casar o que tiene intenciones de casarse, pero sí que mujer que había querido más que ha querido en su vida o algo así, también muy parecida a la expresión, se la oí decir de Ana Obregón. Con todo y con suyo esta relación sí me la creo, además creo que hay bastante amor entre ellos, no sé hasta qué tipo también se rentabilizan las relaciones, pero yo creo que ya en este país se rentabiliza todo, cosa que en otros países no, pero en este sí, así que yo quiero ver cómo van estas cositas. Yo quiero ver su barba, que es lo único que me interesa. ¿Tu solo la barba? Él y su cara, lo que diga me da igual. Ah, pues a mí otra cosa. Vale. Y yo empeño en hablar de amor y el programa empeño en que la noticia de hoy es una separación. Y digo yo, ¿quién será? Julio Iglesias, Isabel Preissler, Paloma Cuevas... No. ¿No? ¿Tú lo sabes? Lo intuyo. Pistas, quiero más pistas. ¿Las pistas? Mira. Uf, bueno, vamos a ver porque yo si no me puedo ir y yo me voy de vacaciones hoy día y esto no puede ser, por favor. La Goñi lo sabe. Estela Goñi. Buenas tardes. Dime algo, por favor, no me hagas irme a Miami así. Ay, sí. Por favor. Os digo algo, ruptura antes de Navidad, una pareja de relevancia internacional, pero españoles. Una pareja que se ha casado además hace poco, hace como dos años, muy poquito. Una pareja que no se esperaba que rompiera, pero que realmente han puesto fin a su amor. Y además hay, aunque hay una separación de bienes, hay un importante patrimonio que también va a dar que hablar, además de los motivos, de los motivos que han llevado a esta separación. Una última pregunta, ¿el patrimonio es de él, de ella o de los dos? Venga, de él. A ver si van a ser los cuesta. De él más, de él más. Ella también tiene patrimonio. A ver, voy a decir un nombre. Los Tizen... De los Tizen... Es de los dos, el patrimonio. Bueno, vamos a... No vamos a meter más fragos a Estela porque luego nos lo va a contar el tal cual, pero sí que empezamos... Isabel Pressler no puede ser, eso lo sabemos. Sí. Paloma Cuevas no puede ser y Julio Iglesias tampoco. Con lo cual que sigan apostando porque la respuesta la tendrán en breves momentos en el tal cual. Muchas gracias, Estela. Y ahora un chico guapo, venga, por favor. Ahora sí, mira, me gusta, ahora me gusta este muchísimo más que Darek. A ver. Ha sido uno de mis actores favoritos, este, del internado. Fue un descubrimiento para mí cuando le vi porque dije, oh, existe en España. ¿No has estado en el internado también? Yo estuve en el internado de pequeño en el Cosca. ¿De verdad? Pero ahora no, yo me refiero en el de aquí de Antena 3. ¿Y te pasaban cosas? Me pasaban, no. Ojalá me hubiera pasado este Martín Rivas vestido como ha vestido la chica vana de... Hija mía, Martín Rivas, hoy no calla ella. Bueno, pues desde mañana tienen ustedes una programación especial de Navidad en Antena 3 para los más pequeñitos. Y yo me voy de vacaciones, Gemma se va de vacaciones, nos vamos los dos de vacaciones. Oye, por cierto. ¿Y ahora con quién les dejamos? Les vamos a dejar con Cristina Las Viñas, pero antes... Pero antes. Dame un beso porque hay quien dice que nos llevamos mal. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!